... Comisario, tras la situación del fallecimiento de este joven, hubo algunos incidentes que han tenido como víctimas a trabajadores de la prensa, a un trabajador de un barrio que le prendieron fuego a la casa, ahora el portero. ¿Están concatenados todos estos hechos? Se está investigando, sí, lamentablemente tuvimos un incendio ahí en jurisdicción de la comisaría primera y a su vez también la denuncia de un periodista con su camarógrafo que fueron agredidos. Se están juntando los elementos de prueba para aportarlo a la fiscalía y ellos con la fundamentación necesaria procedan a la detención de los supuestos autores. Estamos juntando todos los elementos necesarios que hubo en la zona, ya sea cámaras, ya sea fotos de celulares, mucha gente nos ha ayudado a recabar esa información y la estamos obviamente, se está formateando para aportársela a la fiscalía. En el caso de la agresión al peón rural, fueron en dos oportunidades y hay un vecino que ha resultado con una, le rozó la bala. ¿Estos testimonios ya han sido incorporados? Eso del vecino que le rozó la bala, nosotros no tenemos conocimiento ni denuncia, solamente tenemos conocimiento del incendio en sí y tenemos dos llamados de esa situación donde los móviles de la patrulla preventiva inmediatamente se hicieron al lugar. ¿Está avanzada la investigación? ¿Pueden tomar alguna medida en las próximas horas? Creemos que sí, creemos que sí. Esta mañana también amenazaron al portero de un edificio, del edificio donde se produjo el hecho e intentaron ingresar. Sí, se hicieron presentes y de acuerdo a las manifestaciones del portero donde hemos decidido también poner consigna policial. Hasta tanto se resuelve esta situación. Hay jóvenes que están decididos a hacer justicia por mano propia. Sí, por eso estamos trabajando y le estamos poniendo el énfasis a cada rato para poder solucionar y llevarle la tranquilidad a toda la ciudadanía. ¡Gracias!